Trabaja en el club, con el poder presupuesto, con todas las amigas, con la cinta, como lo han hecho siempre, creo que se sienten identificados con lo que lo ven en la cancha, porque es un equipo que en el segundo punto intenta jugar bien, intenta ganar, intenta buscar algo de bala en cualquier cancha, y eso es algo que le tiene que ser muy importante. Hola Juan Mundo, soy Luis Gutiérrez, profesor del Gano, preguntarte sobre el campo de Nicolás, el último partido que se ha reaccionado, la condición, cómo está él, y bueno, así... Sí, que hubo un palco ahí, en la que está el día acá, que le costaba, no decía, hasta respirar por un momento, me pudo terminar el partido, todos los que entraron en el año 80 muy bien, me ponen muy contentos con el tipo Castro, que hizo un janeiro extraordinario, yo le dije, te lo hago con su ciudad, lo vas a tener, seguí entrenando a Miguel, él y todos los que entran, pero como a él es particular, yo quería decir, porque lo conozco, porque soy clase de persona B, un aburador, no le tocaba jugar mucho, porque otros compañeros lo estaban haciendo muy bien también, pero hoy tuvo la posibilidad, se bajó en unos 35 minutos, eso demuestra que todos los que están afuera están listos para jugar, caminó entero el partido, es otra cosa que a mí me da el indicio de que, aunque están afuera, pueden jugar, vamos a tener ahora bastantes, bastantes jugadores de suspensión, y algunas lesiones, que no van a ir a, no van a traer ese papel, así que bueno, mañana vamos a hacer todo, y ya no los chicos de la reserva, porque se van a tener jugadores de ellos. Cuando uno recién destacado, es una de las virtudes del equipo, a momento de probar, de ir a buscar por los costados, Vuelta a ser también, en los últimos partidos también, ese atletico intenso en esos primeros minutos, pero que se dio, se generaron muchas situaciones de gol, en el segundo tiempo, en el arranque también, ¿esa la marca registrada de este atletico? Sí, yo lo preguntaba siempre. Sí, el equipo cuando pierde la pelota, dos, tres, cuatro segundos máximo, que la pueda recuperar rápido, la presión que ejercemos a los entrenadores de ellos, 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 sirve intenso, anticipando, es muy buena, le cuesta mucho jugar lo del equipo que juega en nosotros, porque son un equipo que corre, que se mete, que es un día, el pelota juega, como lo había dicho hoy, no lo han hecho en la serie de partidos, porque es un equipo que juega muy bien, que juega muy bueno con la pelota también, y hoy, bueno, manejamos muy bien el primer tiempo, yo no he hablado para otro, pero hace un tiempo, en la verdad, de hecho, David ya estaba un poco cerrado de la izquierda, que empezamos con la pelota, que se ha llegado, a ver, también, pero no lo han hecho en la pelota, pero, en verdad, que estoy muy contento, con el partido de la izquierda. Pablo, buenas noches, David Fernando, para Palabra Autorizada, consultarte, ¿cuáles fueron las claves del partido, y cómo vas a preparar el próximo partido, ante un millón de Santa Fe, en condición de visitante? Gracias. Bueno, a ver, un poco lo que dije. Primero, la gran eliminada del primer minuto, la presión cuando nos metimos arriba del primer minuto, el juego que tuvimos en el primer minuto, asociado, catapulado, por derecha, por izquierda, por medio, por largo, combinado con jugos cortos, y, después, el partido, ya empezamos a preparar a partir de ahora, ya empezamos a trabajar otra vez, con un punto de fútbol, con un par de menos, con la reserva, que, todo este mes, seguramente, sin medida que terminó, pero no va a ser de mucha ayuda, varios de los chicos de la reserva, seguramente, ya nos quedan con nosotros, ya lo conservan, lo vemos, que los chicos, han trabajado casi todas las semanas con nosotros, así que, bueno, me gusta que los chicos de la juventud puedan tener posibilidad de jugar en la mesa. Tienen que, por la presión en la tarde, volvieron a darse los resultados positivos, y este torneo sigue ahí. ¿Selucionan ustedes también conseguir algo que lea hasta el final? ¿Esa es mi idea? Nosotros, ahora, tenemos el objetivo de preparar el partido para ir a Santa Fe, y buscar algo en el segundo minuto, porque, bueno, no sé cómo está la junta. Vamos a apretar a un equipo, que es un número de equipo, que está ahí en el segundo minuto de nosotros, hoy, de una mañana, de una noche. Eh, así que, prepararemos el partido para ganar, como hemos hecho por el canche, con la volvía rival. Así que, eso es algo que todo se vea y van a revisar. ¿Están pendientes de esa posición en la parla? Me gusta estar arriba. Yo sé lo que es alguien campeón, porque lo he podido hacer con un paciente, y ese es el sentimiento como entrenador, Diego, que es el sentimiento más libertario. Y, estar peleando en torneos, y ganar torneos, es una sensación única, y me encantaría poder hacerlo con el partido. Doctor, muchas gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.